... Muy buenas noches señoras, caballeros, bienvenidos a esta edición especial del Gato al Agua. Anoche Gonzalo Vance despedía la temporada del Gato al Agua y decía también el mismo un hasta luego a este programa... ...después de varios años haciéndolo con un trabajo fabuloso, porque en principio estamos todos de vacaciones. Pero he aquí que la actualidad nos ha cambiado a todos los planes y la televisión es actualidad e Intereconomía es actualidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, todos ustedes lo han podido ver esta mañana esa agresión de radicales separatistas a Caque Minuesa... ...que por así decir es la forma, la figura que ha tomado el acontecimiento político más importante probablemente de los últimos años en España. Se ha escenificado la rendición del poder de la nación, de la nación de todos, frente a un gobierno separatista... ...incluso en distintas causas penales, por otra parte, como rebelión, sedición, etcétera, en función de lo que quiera acusar el tribunal. Y las consecuencias son tremendas. Yo ya sé que en fechas como estas, hablar de acontecimientos históricos, pues siempre la gente le deja un poco lejos, ¿verdad? Porque estamos todos con la cabeza en otras cosas. Pero también sé que a usted, si le importa, por eso nos está viendo a estas horas. Y lo que está pasando hoy, precisamente, a estas mismas horas en España, es realmente un acontecimiento histórico. Y todo está pasando al mismo tiempo. Hemos visto a un poder separatista, el catalán, que ha conseguido en buena medida lo que quería... ...a pesar de lo cual, está descontento. Hemos visto, por primera vez, en directo, manifiestamente, una agresión o un medio de comunicación nacional... ...por parte de esos radicales separatistas que forman parte de la misma tribu... ...a la que el propio presidente de la Generalidad, el representante ordinario del Estado en Cataluña... ...que hay que decirlo así, ha llamado a apretar, apretar, apretar. Después lo veremos. ¿Y qué pasa con ese tipo de bromas? Pues que son difícilmente reversibles. Shakespeare dice en el Julio César, aquello de grita devastación y suelta a los perros de la guerra. Es muy poético, pero el problema es que a los perros de la guerra, luego para volver a cogerlos, cuesta muchísimo. Y da la impresión de que eso es lo que está empezando a ocurrir. Para la inmensa mayoría de los españoles, lo que está pasando es una humillación. Y no solo para la inmensa mayoría de los españoles, también para buena parte de los mandamases, los varones, como los llaman... ...del Partido Socialista Obrero Español, que en este momento está viendo como la política de su presidente está deshaciendo completamente el partido. Al PSOE se le cayó primero la O con la política de Felipe González, las reconversiones industriales, la reforma laboral de Zapatero, por cierto, dejó de tener aquella O de obrero. Empezó a dejar de tener la E de español con la política de Zapatero primero y la de Pedro Sánchez después. Y hoy el PSOE es solo PS, Pedro Sánchez. Y eso el PSOE lo sabe mejor que nadie. Y están todos con el que no les llega la camisa al cuerpo pensando en las próximas elecciones. Todo eso, todo eso es el contexto que envuelve un episodio que en sí mismo es lo más gráfico posible. Esa agresión por parte de radicales separatistas mimados, subvencionados por el poder, jaleados por medios de comunicación, subvencionados con fondos públicos. Luego lo veremos a un periodista independiente. Las escenas son terribles. Hoy contaremos aquí con Caceminuesa, recién llegado de Barcelona, para que nos cuente, primero, cómo está evidentemente la salud. Es lo primero, ya les adelanto yo que está bien. Y después, todo lo que ha ocurrido. Y también para que pueda contestar a esos pocos, pero que existen, que encima tienen la cara dura de decir que esto ha sido un montaje. En fin, esta mañana, bajo la dirección de Gonzalo Vanz, hemos dedicado un larguísimo programa hoy aquí a contar lo que ha pasado en Cataluña. O sea, no pensábamos que lo más relevante de lo que iba a pasar era precisamente esa agresión a Caceminuesa. ¿No la ha visto usted aún? Vamos a verla. Cac, cuéntanos, cambiamos, vamos contigo. Vía la Iatana, que parece ser que tampoco te están dejando trabajar. Ahí lo vemos, esta democracia de verdad que es que no sé qué quieren. Cac, adelante. Pero oiga, déjeme usted trabajar. No, señor, fuera de aquí. Dejeme trabajar. Fuera de aquí. Dejeme trabajar. Nos insultan, nos escupen. A ver, queremos hacer nuestro trabajo, por favor. No, aquí no, aquí no. ¿Por qué? Porque son un manipulador y un fascista. Ah, ¿y usted manda? ¿Usted manda? No, no me voy. Yo no mando porque usted tampoco manda. Pues ya está. Yo quiero ejercer mi derecho a la libertad de prensa. Bueno, como veis, se están uniendo de detrás para echarnos de nuevo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Solo queremos informar, solo queremos informar, efectivamente, ¿qué hace hoy gente en un día laboral? Pues nada, vienen por ti, vienen por ti, vienen por ti. No, no, no lo toques. Estamos trabajando, estamos trabajando, por favor, por favor, por favor, estamos trabajando. Por favor, por favor. ¿Qué pasa? Al final lo que se demuestra es que efectivamente estos que me están insultando ahora, que me están diciendo hijo de puta, que no tenían nada más que hacer, que golpearnos. Ahora mismo, según estoy sangrando, esta señora dice que es un montaje. ¿Es un montaje? ¿Es un montaje? ¿Es un montaje? Vale, vale. Vale. Vente, Raúl, vente, Raúl. Vente, Raúl, porque esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es la gente. ¿Es un montaje? ¿Eh? Claro, es un montaje, ¿no? Son dos y gracias a los otros no han seguido. Gracias a quien no han seguido. Gracias a los que los han sepado de vosotros. ¿Usted está contento con lo que ha visto ahora mismo? No, claro que no, estoy contento, pero si venís a provocar. Venimos a provocar. Hay gente que no tiene autocon. Escúchame, el que, cuando el Consejo de Ministros viene aquí viene a provocar, cuando Ciudadanos viene, viene a provocar, cuando yo vengo, vengo a provocar. Todo es provocar. Todo lo que no sea CDR es provocar. No está provocando. O sea, todo lo que no sea que nos partáis la cara es provocar. Es Kepchup, ¿no? Es Kepchup. Bueno, pues así. Así, así. Ahí tenemos la conexión. Impresionante. Impresionante no solo el hecho, que es absolutamente intolerable, sino además la reacción. La reacción es de una gente que dice, no tienes derecho a estar aquí. Sí, tu mera presencia aquí es una provocación para mí, que soy el único que tiene derecho a decidir quién puede estar aquí y quién no. En fin, es una cosa bastante tremenda. Es muy tremendo también que la reacción de la gente que andaba por allí haya sido la de decir, esto es un montaje. Bueno, es de Aurora Boreal. Tenemos ralentizadas las imágenes de lo que ha pasado. Ahí las tienen ustedes. Tenemos identificado al sujeto. Mire usted, exactamente. Esta es la agresión concreta. En fin, es evidente que no hay montaje alguno. Luego vamos a ver otras perspectivas de la misma escena. Aquí lo que se ve es evidentemente una, si lo llamo recua, igual resulta que es un delito de odio. En fin, de radicales separatistas que van a buscar a Kake Minuesa porque le conocen y le van a agredir. Le van a agredir porque desde su punto de vista enfermo, totalitario, Kake Minuesa no tiene derecho a existir y su vida, como ocurre con todas las mentalidades totalitarias, no tiene valor de vida. Montaje, gritaban. Bueno, desde un balcón, tenemos también esas imágenes, se puede ver además en qué momento, en dónde está Kake Minuesa, que está relativamente lejos del centro de la manifestación, y cómo se acercan a él los separatistas. Ahí lo tienen ustedes, los radicales separatistas, expresamente a agredirle. En fin. Bueno, vamos a ver, son simplemente salvajes. Son los perros de la guerra que soltó Torra cuando dijo aquello de apreteu, apreteu, apreteu. Y hoy aquí, por supuesto, nos vamos a solidarizar con Kake porque es amigo y compañero. Y, por supuesto, vamos a criticar, a censurar, a reprobar que se haya pegado a un periodista porque es colega y compañero. Pero además y sobre todo vamos a denunciar la intolerable situación política de un pedazo de España en el que el Estado de Derecho no rige y la democracia no rige. Y lo vamos a hacer con amigos, con compañeros, con contertulios, con gente que usted conoce sobradamente y que hoy, en un día tan complicado, han tenido la enorme deferencia de dejar lo que estaban haciendo para venir a comentar esto, conscientes de la enorme importancia que tiene este suceso. Rosa María Cuervas Mons, muy buenas noches. Buenas tardes, o sea, buenas noches, don José Javier Esparta. Muchísimas gracias por estar aquí, Iván Vélez. Gracias, Mil, por haber venido, Román Zendoya, gracias, gracias particularmente por la cantidad de agenda que has tenido que romper para poder estar hoy aquí con nosotros en un día tan complicado. Entre la mañana y la noche, vamos, la próxima vez vendré con ducha y ya, pijama para... Y don Julio Ariza, que como nuestros compañeros de las cámaras y de sonido, despidió ayer aquí el gato, inauguró la televisión esta mañana con el programa especial, a mediodía se ha retirado a comer algo, espero. Pero eso no es mi enorme sueldo, José Javier. Sí, como me caque. A ver, como yo tengo un salario millonario. En fin, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver, hicimos ayer información en el gato al agua hasta última hora, esta mañana, todo el día, toda la mañana, contando lo que estaba pasando. Hoy volvemos porque hay que volver, porque lo que está pasando es sencillamente, bueno, sencillamente tremendo, sencillamente tremendo. Pero, insisto, no es solo la agresión, que ya sería suficientemente grave, es que la agresión es la mejor manifestación posible de algo más que una enfermedad nacional. Algo más que una enfermedad nacional. Vamos a la publicidad. Le recuerdo, dentro de un rato estará aquí Kake Minuesa para contárnoslo y a la vuelta de la publi empezamos a debatir. Vienen, vienen por ti, vienen por ti, vienen por ti. No, no, no lo toques, estamos trabajando, estamos trabajando, estamos trabajando, por favor, por favor. A vosaltres, amics dels CDRs. Por favor, estamos trabajando, por favor, por favor. Por favor, estamos trabajando, por favor. Estamos de vuelta en El Gato al Agua, en esta edición especial centrada en lo que ha ocurrido, iba a decir en Cataluña, no, en España. En España, en el día de hoy y muy en particular en lo que es quizás su perfecta expresión, su figura, que es esa agresión por parte de radicales separatistas cebados por el poder a un periodista independiente, un periodista de esta casa como es Kake Minuesa. Yo querría empezar pidiendo a cada uno de los que esta noche nos acompañan en ese esfuerzo, que vuelvo a agradecer en este momento, una primera opinión sobre la situación. Rosa Cuerbas, Mons, ¿cómo lo ves? Bueno, yo sobre, de lo general a lo particular, empezando por la situación que se ha vivido hoy en Cataluña, ha hecho el Sartadi unas declaraciones diciendo que para las medidas que se han anunciado en el Consejo de Ministros no era necesario que el Consejo de Ministros fuera a Barcelona a molestar a los ciudadanos. Y yo, lamentándolo mucho, estoy muy de acuerdo con el Sartadi porque creo que ir a Barcelona, hacer un Consejo de Ministros en Barcelona y no hablar de Constitución, no hablar de la españolidad de Cataluña, no dejar meridianamente claro el imperio de la ley y que Cataluña nunca va a dejar de ser parte de España, no tiene sentido. Para ir a subir el salario mínimo interprofesional, para cambiar el nombre del aeropuerto de Barcelona y para declarar nulo, creo que es otra de las medidas, el juicio acompaña, no hace falta que el gobierno se traslade a Barcelona. Porque lo que ha hecho, empezó ayer y ha continuado hoy, es evidenciar una rendición ante el separatismo, ante los violentos y ante todo el movimiento que quiere que España deje de serlo. Eso respecto a lo que ha pasado hoy. Y respecto a lo de Kake, que de alguna manera es muy ilustrativo de lo que estaba pasando. Kake y Raúl han sido agredidos y estaban solos en el momento de la agresión, no había una presencia policial cerca, no han recibido el amparo de nadie y encima han sido cuestionados por muchos de estas personas que están absolutamente fuera de la realidad, viviendo en una especie de delirio, que les acusan de haberse inventado, de haber hecho un montaje, incluso a Kake de haberse hecho él mismo las heridas que tiene en la cara. Y eso representa muy bien lo que ha pasado hoy. Desprotección, al que piensa diferente, y pues esa vida, esa realidad paralela en la que vive el separatismo. Gracias Rosa, efectivamente. Iván Vélez, director de la Fundación para la Defensa de la Relación Española, ADENAES. Es llamativo, pero digamos que hoy se ha sacudido a Kake porque ese periodista independiente de un medio nacional representaba el objeto diabolizado para toda esta gente, que es España. Han pegado a España una bofetada en el carrillo de Kake. En el carrillo, efectivamente, de Kake Minuesa. Sí, yo creo que es un diagnóstico bastante acertado y también me sumo bastante a lo que dice Rosa. Lo que hemos visto en estas últimas 48 horas es gravísimo. Hemos visto a un presidente del gobierno que hace continuos guiños, además a un colectivo, el del separatismo o secesionismo catalanista, pues que sus objetivos programáticos y sus hechos son ya absolutamente transparentes. Ya pues solo falta casi que anuncien en la hora de las agresiones. Solo les ha faltado pues en una especie de claqueta decir en qué momento van a agredir en este caso a Kake, que por cierto, pues sumo al apoyo que se le ha dado desde las redes. A mí me alarma muchísimo la actitud de Pedro Sánchez, que tiene que llevarse un séquito, una especie de guardia pretoriana que le permita hacer un numerito, en ese sentido yo creo que es un numerito, una serie de guiños absurdos, cambiar el nombre de un aeropuerto, lanzar ese brindis al sol anulando unas sentencias de hace muchísimos años y luego pues ser recibido como fue ayer por Torra, el caudillo de todos los CDRs. Y bueno, pues en fin, estamos ante un momento muy crítico porque está claro que el momento es muy delicado pero anuncia a otros mayores porque me da la sensación de que ayer se habló de todo y en ese de todo se habló probablemente, yo no estuve, por supuesto, se habló de indultos, se habló de financiación y se habló quizá de alianzas futuras que configurarían una cosa que en el pasado se llamó Frente Popular, que yo no digo que vaya a ser idéntico, pero que los objetivos disolventes me parece que van a estar latentes en esas alianzas futuras. Muchas gracias Iván. Y efectivamente la dimensión política a más largo plazo de lo que ha pasado hoy es enormemente relevante y no podemos dejar de examinarlo porque, insisto, el periodismo no es solo la superficie de las cosas, aquí en esta casa queremos que vaya al fondo de las cosas y el fondo de lo que ha pasado hoy, incluida esa agresión, es una apuesta por la, por así decir, desnacionalización del Estado que no se le ha escapado a nadie y menos que a nadie a muy relevantes nombres del Partido Socialista Obrero Español que no entiende lo que está haciendo Pedro Sánchez. Román Zendoya, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo mal, como hay que verlo, ¿no? Bueno, lo vemos todos mal menos el gobierno de Pedro Sánchez. Porque el gobierno de Pedro Sánchez está mejor que ayer porque él ha comprado tiempo en Moncloa. Porque su objetivo político es la permanencia en Moncloa y habilitar los mecanismos oportunos de futuro de su permanencia en Moncloa. Pero llevándose por delante todo, porque no es hoy, es que empezó ayer. La escenificación de ayer, la escenificación de ayer del encuentro bilateral, primero de los dos presidentes, el juntarse con el Sabino Arana esta de la Barretina, ¿no?, que es el presidente de Cataluña, darle el tratamiento de igual a igual, o la reunión paralela, como se hace en las cumbres internacionales, de esa eminencia que es Carmen Calvo, que estudió Derecho Constitucional y era profesora de eso, y yo creo que no se ha leído ni la Constitución, o si la leyó no la entendió, desde luego. Y con las vicepresidentes de la Generalitat, la Matet, en un tratamiento de igual a igual, empezó la claudicación. El Consejo de Ministros era un aparataje y un servilismo a disposición de que la hoja nacionalista va adelante para calmar a todas las huestes que están alrededor de ese movimiento, porque les estaban enseñando cómo efectivamente el gobierno de España empieza a claudicar, empieza a reblandecerse, y eso hace que la hoja de ruta del nacionalismo siga adelante. Los únicos que son serios ahí son la CUP, que tiene una hoja de ruta indudable, de imposición automática e inmediata, y que no entran en devaneos amorosos de pues yo te apruebo el déficit, el Estado me da dinero, porque esa es la pasta gansa para que los mafiosos del nacionalismo catalán sigan en sus sitios. Los de la CUP son serios, quieren la independencia y van a muerte con ella, y si hace falta utilizar las armas, las utilizarán. Hoy lo que hemos visto además es la necesidad imperiosa, y no ya por decisión política, sino por realidad pública, de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ya no es una opinión de unos partidos frente a otros, hemos visto a policías que no hacen su trabajo. Hemos visto a policías en el que habiendo una víctima delante, como es Caquevinuesa, que ya hemos dicho esta mañana sobre nuestra solidaridad y cuando llega se la expresaremos personalmente, la agresión sobre la libertad de expresión que se ha vivido hoy en Barcelona es un símbolo de lo mal, de la falta de libertades y de la coacción en la que vive la sociedad catalana. En el que la policía además, en lugar de estar con la víctima, protegía a los victimarios. Cuando la víctima se acercaba a la policía, la policía se alejaba de la víctima. Y encima después de eso, mayoritariamente los medios de comunicación lo han tratado como debían de tratarlo, es decir, como es lo que es una agresión a la libertad de expresión. Y luego están los cómplices necesarios, los palmeros, los que empiezan ya a hablar del montaje, de la preparación y de la historia, incluso desde los propios medios de comunicación, que se ponen al servicio de esta agresión y de la ruptura de España. Entonces, la situación es muy grave, el gobierno está montado en esa ficción dolosa de decir que España está bien y que Cataluña con ellos, con el diálogo va bien, pero es una ficción dolosa y puede ser punible, porque hoy ha habido una malversación de fondos públicos abusiva, 8.000 agentes desplazados para proteger a 17 payasos, que se creen unos héroes cuando el cinturón de seguridad lo tenían que abarcaba un kilómetro y medio alrededor de ellos. Y para vendernos una mentira, los españoles dicen, han entrado por su propio pie, y el presidente ha ido por su propio pie, pero si a la población local la habían desalojado, se la habían llevado a no sé cuántos kilómetros, ¿cómo iban a tener algún problema? A los raros que no hayan aterrizado en helicóptero, haciendo el fantasma como va el presidente a los sitios. Y nos intentan engañar, y eso con dinero público y esa manipulación puede ser malversación de caudales públicos. Y además las decisiones que toman en contra de la ley y de la contra de la realidad también pueden ser delictivas. Me encantará que haya algún partido político o alguien que empiece a querellarse contra todos estos cretinos, que piensan que el poder es impune, que ser presidente les autoriza a hacer todo este tipo de barbaridades, y Pedro Sánchez lo único que se va a pasar a la historia va a ser por dos cosas. En lo anidáltico, porque una familia secreta de Estado. Hoy con Zapatero la teníamos una familia siniestra. Pero con Pedro Sánchez, como la boda de su cuñado, como su desplazamiento con las niñas y las amiguitas de Estados Unidos, se convierten en secreto de Estado. Y luego por la surruptura de España. Con toda una serie de palmeros en el Consejo de Ministros, como el juez Marlaska, que hace unos años, por mucho menos de lo que ha pasado hoy en Barcelona, metía a los jóvenes vascos y hacía bien, acusándoles de caleborraca en la cárcel. Y hoy hace declaraciones diciendo que esto es normal y que no tiene mayor alteración lo que es un desorden público. Entonces, cuando metía a los jóvenes vascos, prevaricaba. ¿Qué le pasa en el gobierno? ¿Que se han vuelto todos lelos como el presidente? ¿O están todos haciendo lo que haga falta, incluso cometer delitos, que ir contra España, contra la Constitución, que prometieron cumplir y hacer cumplir, para mantenerse en la monta una temporada más? Que dejen ya España y que saquen sus manos de encima, porque ya está bien. Román, muchísimas gracias. Es verdad que es muy interesante lo que subraya Román Zendoya sobre lo que tiene esto de representación máxima, de expresión máxima, de un proceso que ha venido alimentándose durante todo este tiempo y que ahora ha estallado de forma manifiesta. Y a la hora de dar la palabra a don Julio Ariza esta noche, me gustaría no solo preguntar al jefe del periodista que ha sido agredido, es decir, al periodista, sino también al ensudía político, que desde las propias instituciones catalanas vio como aquello, vio como el huevo de la serpiente eclosionaba de forma manifiesta con un poder que Tarradellas, cuyo nombre se ha puesto hoy, por cierto, al aeropuerto de Barcelona, ya dijo que iba a ser una dictadura más peor que la de Franco. Como efectivamente, así parece que está siendo. Sí, hoy ha sido un día muy especial para nosotros, porque habíamos sufrido muchas cosas en intereconomía durante muchos años. Recuerdo cuando cubríamos las manifestaciones, las concentraciones del 15M, y nuestros periodistas eran acosados también. Tuvimos que ir con la escolta. Y casi agredidos, teníamos que ir con la escolta entonces. Efectivamente. Bueno, hoy ha ocurrido algo que ha sido, desde mi punto de vista, gravísimo, pero también tengo que decir que estoy contento, porque los medios de comunicación, que hasta ahora habían silenciado cualquier agresión a nuestra casa y a nuestros periodistas, hoy, unánimemente, prácticamente, han reaccionado manifestando su solidaridad con esta casa y con Caki Minuesa, y con Raúl, y con Juan Manuel Pérez Noya, y con Lorenzo, con las cuatro personas que estaban destacadas allí, haciendo su trabajo brillantemente, por cierto. Entonces, para mí eso también constituye un motivo de hacer que este día haya sido un día especial. Las causas lejanas de lo que está ocurriendo, José Javier, pues las conocemos, las hemos comentado muchas veces, Román acaba de hacer, pues algunas de ellas, ha copiado algunas de ellas. Las cercanas, sin duda alguna, desde mi punto de vista, están en la aplicación de ese 155 por parte del gobierno de Rajoy y Soraya. Ese 155 sobre el que el Partido Socialista impuso unas condiciones drásticas, sobre el que Ciudadanos, 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 impuso unas condiciones drásticas, si quieren recordamos las condiciones que también puso Ciudadanos para ese 155, y ese 155 trajo la idea de que el Estado español ya no podía hacer realmente nada más. se permitió el mantenimiento de la manipulación constante de TV3 con ese coste de 340 millones de euros al año para el erario público, pero sobre todo con el coste de la verdad en Cataluña. TV3 ha sido la herramienta para destruir la verdad y la concordia en Cataluña. Y el coste moral, hace 72 horas, riyéndose con que había que echar a Borrell del avión en marcha. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, el tema es gravísimo. Ese 155 está en la causa más cercana de lo que está ocurriendo hoy, porque ese 155 produjo que Puigdemont estuviera en la Generalitat, que Torra, a dedo de Puigdemont, esté presidiendo la Generalitat, y ha producido que el Partido Socialista haya entrado en un proceso de degradación del que le va a costar muchísimo tiempo salir. Todos los que hoy están guardando silencio en el Partido Socialista con la actuación vil y traidora del gobierno de Pedro Sánchez, incluido Borrell, que está dentro del gobierno, van a ser, sin duda alguna, víctimas de la decisión, dentro de muy poco del pueblo español, de marginarlos de la vida política. Y yo creo que eso también va a ser bueno y va a ser importante. Yo quería recordarles, porque cuando veía algo, decir un poco quién es Quim Torra, se recurre mucho a lo que Quim Torra decía sobre el bache del ADN de los españoles, etcétera, etcétera. Pero Quim Torra tiene un artículo escrito sobre el PSC, que es de 13 de mayo de 2011, que se titula El PSC y la cabra catalana. Y decía el ilustre Torra, con perdón, la última vez que se vio un ejemplar de socialista catalán, ya hace muchos años, a mediados de los 70 del siglo pasado, tenía nombre y se llamaba Payac. De hecho, la raza de socialista catalán, que durante la República contó con un rebaño considerable y unos nombres de prestigio como Serra y Moret o Rafael Campalans, había entrado en un proceso de decadencia ineluctable, con la mezcla con la raza del socialista español. Las esperanzas puestas en el ejemplar Payac, desgraciadamente, se vieron frustradas por una muerte prematura. Aquello aceleró el final. Los cruces con la raza del socialista español fueron aumentando y aumentando hasta llegar a mutar el propio ADN de los autóctonos. Hoy, nada es más igual a un socialista catalán que un socialista español. La vieja y honorable raza del socialista catalán se da por extinguida, aunque de manera totalmente acientífica, haya ciertos individuos que se reclamen continuadores. El PSC, sencillamente, ha desaparecido de la comunidad catalana. Por ello, es urgente que Slow Food se ponga a trabajar de manera inmediata. Difícil, pero nunca se sabe si todavía podríamos encontrar un ejemplar de socialista catalán momificado del que pudiéramos aprovechar algo. Yo no sé, me parece que lo comentábamos con Román esta mañana, el recurso constante a la raza. Sí, sí, sí. El recurso constante a la de... Sabina Arana, 150 años más tarde. Pero Pedro Sánchez ha dicho en repetidas ocasiones lo racista y lo xenófobo que es Torra, pero ahora debe ser que no le importa, no le parece una condición para reunirse con él. Hay antecedentes catalanes, como el doctor Robert y los cronólogos de aquella época. Vamos a hablar de esas cosas porque son importantes, pero yo antes querría presentar a una nueva incorporación en esta mesa, al que agradecemos mucho también, como a todos nuestros contertulios de hoy, que en medio del follón formidable de estas fechas haya encontrado tiempo para venir hasta aquí. Alberto Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mil gracias por venir. Y mil gracias también porque Alberto ha sido uno de los que en redes sociales han salido en defensa de lo evidente, que es que esa agresión a Kake Minuesa hay que condenarla. Vamos a ver, es que esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas. O sea, todos podemos estar en desacuerdo sobre muchísimas cosas porque la vida es siempre poliédrica, pero hemos de ponernos de acuerdo sobre lo fundamental, y lo fundamental es que a uno no se le puede pegar porque piensa distinto que tú. Es que esto debería ser de cajón, ¿verdad? Bueno, pues luego veremos después de la publicidad cómo, en fin, la sin par Beatriz Talegón saltaba alegremente a las redes sociales denunciando una oscura conspiración que hacía que un montaje como en la agresión a Kake Minuesa se convirtiera. Tremendo. Alberto Sotillos salió y le contestó. Hablaremos de esto porque además vamos a ofrecer esos tuits, pero yo antes quería pedirle a Alberto, desde el punto de vista de un socialista, una primera valoración del paisaje político general que nos ha dejado la jornada desde anoche, como bien decía Román, hasta esta mañana. Hombre, una palabra de salida es desastroso, pero no solamente como socialista, sino como desde muchos puntos de vista es un desastre. Ahora, si me meto solamente en el papel de socialista, que no lo puedo separar del papel de español y del papel de ciudadano que convive y que está, pues la verdad es que es terrible. Porque, fíjate, puedo incluso a no dudar de la buena voluntad del Consejo de Ministros, puedo hacer un acto de constricción y decir, bueno, pues oye, al final está haciendo lo que puede, podría ser casi una apuesta utópica por una solución, pero cuando se va, se va de esa manera, se actúa con esas promesas, se presentan hasta el punto de que cambias el nombre del aeropuerto y lo que hacen es llamarte colonialista, imperialista, por cambiar el nombre y lo que falta ya es que sale nuestra querida Artadi y nos dice, pues para esto la verdad es que mejor no venir, pues hombre, la verdad es que se te queda la cara de tonto diciendo, pues soy el señor presidente, la próxima vez no haga tanto el gesto, porque es que encima no sale en caro, cada vez que regala algo, lo regala y pagamos, además. Alberto, muchísimas gracias. A la vuelta de la publicidad vamos a ver eso que ha pasado con Beatriz Talegón y la oportunísima corrección, yo no sé si fraterna, de Alberto Sotillos. Vamos a ver el parte médico de Kaki Minuesa y lo que le ha pasado. Vamos a recordar las imágenes, vamos a ver a uno de los agresores y vamos a comentar largo y tendido la circunstancia política general que insisto, es enormemente preocupante, es histórica. Y eso seguramente es lo peor. Publicidad y volvemos enseguida. Estamos de vuelta, buenas noches, en esta edición especial del Gato al Agua porque había que contarlo. En España están pasando cosas tremendas y había que hacer una edición especial del Gato al Agua para contarlas como venimos contando desde hace años todo lo que va pasando aquí. Dentro de un rato tendremos a Kaki Minuesa para que nos cuente cómo ha vivido lo que todos hemos visto, lo que le ha ocurrido esta mañana a la agresión por parte de un grupo de separatistas, agresión física. Hasta donde yo sé, la primera grabación en directo de cómo un periodista de un medio nacional español es agredido físicamente por las hordas separatistas catalanas cebadas con dinero público, cosa que conviene no olvidar nunca. Ahí estábamos viendo las imágenes de esa agresión. Hay quien con más cara que espalda ha puesto duda la veracidad de esto que ha ocurrido. No, no es más cara que espalda, es con maldad. Bueno, bien, vale, con maldad efectivamente. Porque no tiene otra palabra. Exacto. El hecho es que nosotros podemos explicarle a ustedes, podemos mostrarle, por ejemplo, el parte médico, ahí lo tienen, que atestigua las lesiones que ha sufrido caque minuesa en esta agresión, sin especificar, como dice el motivo de la consulta del parte médico oficial. Contusión nasal con fractura leve de hueso propio de nariz. Bueno, esto es lo que decían algunos de los viandantes separatistas, que era un montaje de caque minuesa. En fin, efectivamente, como dice Román Zendoya, eso solo tiene un nombre, maldad. Tenemos el rostro de alguno de esos malos, porque las imágenes han podido... Ese es el malo, tan valiente que va a cara descubierta, ¿verdad? Que agrede físicamente a caque minuesa. Y tenemos, además, las imágenes de quienes les rodeaban, quienes rodeaban a ese grupo. Es verdad que quien suelta el puñetazo, es decir, el delincuente, porque yo creo que tiene ese nombre, en fin, es ese sujeto de ahí. Pero ahí tiene usted todo lo que va ocurriendo. Yo quiero insistir en lo siguiente. Caque Minuesa está transmitiendo en directo, como informador, a distancia ostensible del centro de la manifestación separatista, lo que está ocurriendo. Y son transeúntes de esa cuerda los que se dirigen hacia él, contra él y contra Raúl, nuestro cámara, y van directamente a la agresión física. Y me parece muy importante subrayarlo una y otra vez, porque es eso, ahí tienen ustedes el momento de la agresión, exactamente lo que hemos vivido. Bueno, pues incluso con esta evidencia, todavía había separatistas que justificaban la agresión. Y tenemos un vídeo a propósito sobre esto. Ve a Emilia Queridas, por favor, vamos a verlo, porque, bueno, si yo insisto, la palabra de Román Zendoya nunca ha estado mejor traída. Simplemente es maldad. Vamos a verlo. Que no tenían nada más que hacer que golpearnos. Ahora mismo, según estoy sangrando, esta señora dice que es un montaje. Es un montaje. Es un montaje. Es un montaje. Vale, vale. Vente, Raúl, vente, Raúl. Vente, Raúl, porque... Esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es la gente. Claro, es un montaje, ¿no? Son dos, y gracias a los otros me han seguido. Gracias a quien me han seguido. Gracias a los que los han separado de vosotros. Pero usted está contento con lo que ha visto ahora mismo. Claro que no, claro que no, estoy contento, pero si venís a provocar... Es ketchup, ¿no? Es ketchup. Bueno, pues así... Ahí tenemos la conexión. Yo me regalo un croissant. Vale, o sea, usted dice que yo vengo a provocar y me regala un croissant. Yo me regalo un croissant en señal de pau. Veus? Claro, home. Mira, mira, mira cómo se va el agente a mi llamada. Agente! 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 Que tenéis políticos presos, no. Tenéis presos políticos, ¿sí? No, tenéis políticos presos. No quieres hablar contigo, ¿eh? No quieres hablar conmigo, ¿no? Tenéis políticos que han violado la ley y por eso están presos. Aquí vemos a la policía cómo se ha ido mientras a mí me parten la cara. Me imagino que la policía municipal no me va a reventar, así que voy a preguntarles por qué no han venido a protegernos cuando estamos tratando de ejercer nuestro derecho a la libertad de prensa. Buenos días, agentes. Buenos días, agentes. Buenos días, agentes. Es que cada vez se van ustedes más lejos. Agentes, me acaban de partir la cara. Me acaban de partir la cara los CDRs y ustedes se están yendo. ¿No van a proteger a la prensa? ¿No creen en la libertad de prensa o solo están con los independentistas, agente? Me acaban de partir la cara. Vaya a poner denuncia. Voy a poner denuncia. Agente, ¿no me van a proteger ustedes, agentes? Tiene una ambulancia, una 3-4, a plazo de Quinaona por el periodista de Intereconomía que ha sido agredido. Ah, y entonces, ¿usted sabe que ha sido agredido y por qué no me protegen? Yo no le he visto a usted si le ha pegado abajo. Estoy gritándoles. ¿Esto está ahí abajo? Y se mete abajo en una manifestación que corre peligro. Ah, que corre peligro. Usted ha de dar la medida de comunicación pero con seguridad para usted mismo. Le he pedido una ambulancia. Aguarde aquí que le atendiera. Yo le he pedido que me protejan. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Usted ha bajado? No, no, pero ¿por qué? Ustedes estaban ahí en el semáforo. ¿Tienen miedo a los independentistas? No, yo a usted no le he visto que le han agredido. Si está en medio, no estoy haciendo ninguna entrevista. No lo ha visto. No lo ha visto. No lo ha visto. No lo ha visto. Eso es lo que hace ahora mismo el separatismo. No ver. No ver. Y decir, apreteu. Feu ve de apretar. ¿Qué? ¿Hacer preguntas? Dentro de una manifestación que es contraria a usted, a su política, por así decirlo, Usted va a hablar de política como policía. No voy a hacer ninguna declaración, señor. Ya lo está haciendo. Le digo ahí que espere una ambulancia y quiere ser atendido. ¿Sabe lo que pasa? Que yo he hecho mi trabajo y usted no está haciendo el suyo. ¿Usted ha atendido por una ambulancia? Sí, usted la ha llamado. La he llamado. Sí, pero es que la ambulancia va a hacer su trabajo y el que no ha hecho su trabajo es usted. Porque se ha venido aquí atrás mientras esos... Yo no me he ido a ningún lado. Yo me quedo en el punto que a mí me han ordenado quedarme. Usted se ha metido en medio de una manifestación sin avisar a nadie. Al final es esto. Claro, yo me he metido con la prensa. Pues ya está. ¿Nos ha requerido que le acompañemos? Entonces está bien que me peguen. Que yo no le he visto que a usted le han pegado, señor. Pero está justificando que me peguen los cederos. Que yo no le estoy justificando nada. Eso lo está diciendo usted. Yo no le he dicho a usted que se meta en ninguna manifestación. Usted ha bajado y se ha metido. No nos ha dicho ni que bajaba. Con lo cual usted asume riesgo como profesional. ¿Me puede usted acompañar? Quiero ejercer mi derecho. ¿Se puede usted quedar aquí? Que viene la ambulancia. Sí, te oigo, Gonzalo. ¿Me puede usted acompañar? No haga política conmigo ni haga prensa conmigo. Por favor, se espera, por favor, que venga la ambulancia. ¿Me puede usted acompañar? ¿Se puede esperar? Acompáñenme, por favor, agente. Yo he estado viendo la agresión. ¿Usted está viendo la agresión? Sí, tú ibas provocando. Ah, yo iba provocando. Tú también has pegado a quien te han agredido. Yo he pegado. Yo he pegado. Vale, gracias, señor. Gracias, señor. Yo no puedo discutir con alguien que es... Agente, ¿me pueden acompañar? ¿Me pueden acompañar? Quiero hacer mi trabajo. ¿Me pueden acompañar? O sea, la pregunta es clara. Agentes de la policía local, ¿me pueden acompañar? Que quiero hacer mi trabajo. Están los mozos de escuadra para... Ah, están los mozos de escuadra. Ustedes están para salir corriendo, para el tráfico. Y como lo mío no era tráfico, pues da igual, ¿no? Pues esto es. Esto es lo que se vive aquí en Cataluña. Esto es lo que se vive en Cataluña. Se parece muchísimo a lo que se vivía en el País Vasco hace unos pocos años. Y creo que incluso es peor. Porque no recuerdo yo que las fuerzas policiales municipales y autonómicas en el País Vasco escribieran argumentos de carácter político frente a los ciudadanos. Algunos no hacían nada. Pero, por así decir, no formaban parte de la legitimación objetiva de los violentos. Porque ese guardia urbano al que yo estoy dispuesto a mostrar a la mayor de mis comprensiones, lo que ha hecho en realidad es eso. Es decir, ¿cómo se le ocurre a usted meterse en un sitio donde pueden pegar...? Es como lo de la minifalda que decía Rosa Cuero Asmos. ¿Cómo no te van a violar con esa minifalda que llevas? José Javier, hoy han anulado el juicio a Companys. Sí. Companys es un asesino. Vamos a hablar de eso después, efectivamente. Es un gran tema. Pero esto viene a que estos son los comités antifascistas que monta Companys. Son las milicias. Y que matan a más de 8.100 personas. Y los soltaron a la carretera de la rebasada. Más de 8.000 personas que fueron asesinadas mientras este Companys, cuyo juicio ha sido anulado, era el presidente. Companys era un criminal. Hay una cosa sorprendente, que es asombroso. Mataron a mujeres, a mujeres embarazadas. ¿Y a nacionalistas catalanes? Es que es una cosa muy interesante. Fue Marlaska la semana pasada, dijo, estoy convencido de que el Consejo de Ministros de Barcelona se desarrollará con la normalidad que precise y se necesite y que es propia de un Estado de Derecho y en un clima de confianza mutuo entre instituciones. Por eso han movilizado 8.000 agentes para protegerse él y los de Arredo. Y luego, muy importante, es el que tiene en esta gentuza el mismo espíritu. De lo que hemos visto, es que se dice que es que con la TV3 y lo que han enseñado en los colegios los jóvenes, no vamos a ver. Tenemos ya tres grupos sociales que tienen peligrosidad social. Los jóvenes macarras que van vestidos y tapados hasta el... que van a pegar y que salen de casa a pegar, a hacer terrorismo callejero. Las burguesitas catalanas estas que en lugar de auxiliar a Caque vienen a decirle esto es un montaje tuyo. Vamos a verlas, por cierto, porque tenemos las imágenes de estas mujeres que tan amablemente han querido salir ante nuestras cámaras esta mañana para decir ahí las tienen ustedes que las del dedito ahí están estas dos. esas dos burguesitas que son encubridoras de un delito de agresión porque están negando una evidencia de la que son testigos y tienen que testificar y son encubridoras, son unas burguesitas catalanas que se han apuntado al carro este. Y luego además tenemos una parte importante de cierta edad de gente por encima de los 60 que son los más radicales poniendo y como tienen más tiempo poniendo lazos y pegándose con los lazos por todos los pueblos de Cataluña. Por lo tanto, ya no solo es una cosa del modelo educativo y el modelo... No, no, no. Es el odio instilado. Es un odio creado, instilado que afecta a todos los niveles empezando por el conde de Godó que en sus medios de comunicación el pequeño grandecito de España que el rey no sé cuánto tiene que tardar o qué tiene que pasar para que le quiten los títulos y la grandeza a semejante abyecto personaje. Casi modo. Lo que tienen que hacer es directamente que le hagan noble de la República Catalana o... De gran varón como en los tiempos de la corona de Aragón. Tenemos, por cierto, al caballero que ha salido en el último segmento de esa grabación que es ese señor mayor que se acerca a decirle a la policía que él ha visto cómo era Kake Minuesa quien agredía también a los radicales separatistas. Bueno, este pertenece a esa tercera clase de las que ha estado enumerando el romance en Doya y él lo hay. Y yo no sé si con este señor se puede decir... Vamos a ver. El que no desayunó de Maragüena. Al menos que quede como mentiroso ante todo el mundo. Pues sí, sí, este es un mentiroso. Hemos visto todos las imágenes de lo que ha pasado. Es un sinvergüenza. Es un insubridor de un delito. Es un insubridor de criminales. Hoy hemos tenido que escuchar al... Es que están ciegos. Esta gente está mal. Están enfermos. Julio que hoy el vicepresidente de Omnium Cultural horas después de la agresión de Kake decía en declaraciones que estaba muy contento porque hoy se había constatado que el soberanismo es un movimiento pacífico. Bueno, claro. Entonces dices pero vamos a ver pero qué mundo ve usted. O sea, ya de verdad más allá de que nos quieran tomar el pelo es que preocupa el mismo mundo seguramente que Beatriz Alegón que yo estoy convencido de que era sincera cuando ha escrito lo que ha escrito y el sextuit que vamos a ver ahora mismo por favor vamos a colocarlo y que es de Aurora Boreal. Vamos a verlo tal cual. En este vídeo queda bastante claro el montaje del que pega el periodista. Se prepara, avisa a las cámaras, se tapa la cara y acude. Aquí tenéis todo, que rule. Vamos a ver, Beatriz querida, tú estás tan acostumbrada a trabajar en cadenas de alto presupuesto que ignoras que cámaras es que solo teníamos una. De tal forma que era muy complicado que avisaran a las cámaras para ir a grabar la operación. En fin, cada uno, como decía un amigo mío, cada uno grilla como puede y en el caso de Beatriz Alegón es este mundo conspiranoico ¿verdad? Del, pues eso, del montaje. A Beatriz Alegón le ha contestado Alberto Sotrillos que no sé cómo se lleva con un B ahora le preguntaré, ¿verdad? Y que dice pero qué chorrada dices pero qué chorrada dices va a defender a su cámara al que le están agarrando por detrás y le acaban dando varios. Vea, vale que seas independentista, vale que hayas visto la luz, pero esto ya no, qué asco. Alberto, yo estoy convencido de que Beatriz Alegón realmente cree lo que ha escrito y me parece muy preocupante. Yo sinceramente espero que lo crea, casi no sería una cuestión más difícil. A ver, a mí me preocupa, a mí me da igual que sea independentista, me da igual que crea la homopatía, o sea, quiero decir que cada uno tiene la libertad de creer en aquellas cosas imaginarias que crea la Comisión de la República o que crea. Eso es libre, lo que no puede ser es que si hay una cosa tan evidente como una agresión a un periodista, bueno, incluso si no fuera periodista es muy fácil, es que quiero decir que primero de GB te da, oye, mal, pegar a la gente está mal, o sea, que tampoco hace falta ni teoría política ni praxis ni haber leído nada revolucionario, es suficiente. Entonces, conseguir subir un vídeo, que el vídeo es para verlo, quiero decir, que el vídeo con el que supuestamente se demuestra que es un montaje es un vídeo magnífico porque lo que se ve es que directamente les dan mucho más de lo que habíamos visto, o sea, que directamente agarran por el cuello al cámara. Y ese señor que aparecía al final y que dice aquello de que yo he visto cómo pegabas, supongo que a lo que se refiere es que Kake, hombre, cuando vea su cámara siendo agarrado por el cuello le intenta separar me parece un acto bastante decente y que tiene que hacer y entonces evidentemente le dan. Se supone que habla con los cámaras pues hay que darle la enhorabuena a Kake Minuesa porque si ha conseguido hacer una coreografía de siete cámaras 33 personas y encima dice oye, te rompen la nariz supongo que ahora le dirán al tío oye, que te he pagado 50 euros pero no me des tan fuerte oye, que es que me ha reventado la nariz. Es bochornoso. Entonces, la única opción es que una de dos o efectivamente es un montaje brutal pero un montaje que estoy hablando de 200 o 300 mil euros de ensayo, gestión, o sea, algo espectacular vamos, que no se ha visto ni en Hollywood o simplemente dices esto es una barbaridad no se puede ocurrir y ni siquiera es que es muy sencillo esto no es el independentismo puedes incluso decir eso esto es bochornoso es un acto aislado puedes incluso llegar a decir que duro ojalá no se produzca más ya está te puedes quedar en eso pero intentar decir que es directamente una cosa construida para dañar cuando las imágenes y las desevidencias a mí es que me provoca con lo que he puesto ahí me provoca asco porque es absolutamente innecesario es decir no ganas para nada estás viendo una persona que estás ganando por la nariz que le han pegado un puñetazo que es absolutamente literal lo que ha ocurrido fíjate Alberto que hoy el parte médico supongo que lo vais a leer ahora pero yo tuve oportunidad de cuando era joven de hacer boxeo el que le ha pegado es un tipo que sabe pegar le ha dado un croche de derecha que es como se llama el golpe en boxeo ese golpe tiene menos posibilidades de producir la muerte un directo o un gancho te puede matar te puede matar sin la protección de un guante de boxeo porque es un el puño por cierto este otro lleva un puño en la mano derecha que no sé si dentro del puño puede llevar un puño de castigo no lo sé pero el que le ha golpeado es un profesional es un tío que sabe golpear probablemente va al gimnasio y no quería probablemente correr el riesgo de matarlo porque un golpe de esos te puede matar fíjate Julio fíjate Julio que además lo que lo que incide Beatriz Talegón para demostrar que es un montaje porque hombre ya esto es un montaje incide en dos cosas hay un tuit que pone ya después que es hemos hablado con gente la famosa fuente la fuente fidedigna el segundo parámetro es y hay algo raro joder pues gente y algo raro a mí no me da para asegurar que incluso oye es verdad hay algo raro algo raro hay en casi todo y hablar con gente pues que eso te dé para justificar un montaje Alberto además mira es un insulto no lo ha podido ver lo que está contando no lo ha podido ver lo siento mucho pero lo está escribiendo con mala fe y entregada a una causa en la que están creando una república catalana donde todos los delincuentes vagos maleantes y fascinerosos son la parte activa y la vanguardia de la construcción de esa nación en el país vasco durante muchos años gozamos de la no delincuencia habitual cuando todo el mundo llevaba los radiocasets de los coches extraíbles fíjate somos mayores que nos acordamos del loro que se extraía en el país vasco ninguno teníamos loro extraíble porque nadie robaba o sea te podían matar todos los días te podían secuestrar pero nadie te robaba nadie te pegaba un navajazo en la calle ¿por qué? porque todos los malos estaban metidos en el frente político independentista nacionalista que es lo que está pasando en Cataluña que es que todos los malos pero los malos malos están metidos en eso y sobre esa mierda porque no tiene otro nombre porque es maldad porque es adrede porque es violenta es sobre lo que están construyendo su sociedad cuando tú construyes una sociedad sobre eso lo que estás construyendo yo creo que hay algo más es una auténtica barbaridad y esas burguesitas y esas niñas catalanas que les parece estupendo y que se sienten molre que te ve porque la república avanza cuando vengan a por ellas nos reiremos no es una maldad es efectivamente hay un fondo ideológico sobre el que yo quería hablar con Alberto y luego también con Iván pero antes me parece y además me parece importante hacerlo antes de que hablemos con Kake que insisto está viniendo para acá querría recordar lo siguiente todos parte de los que hoy han bueno todos los que hoy han atacado a Kake Minuesa que por fortuna han sido pocos todos reciben subvenciones públicas Kake Minuesa es un periodista independiente que tiene su propia productora que se juega a los cuartos además del físico cada vez que va a trabajar nos han preguntado muchas veces qué hace Kake dónde está cómo ayudarle y nosotros queremos contarlo en esa productora KELUM Producciones y en esa cuenta corriente si usted quiere echarle una mano a Kake Minuesa puede hacerlo ahí porque no le quepa la menor duda los presupuestos generales del Estado no lo van a hacer cualquiera de las innumerables productoras de separatistas catalanes que se forran produciendo cosas para todas las grandes cadenas de televisión tampoco van a contratar a Kake Minuesa porque así está el programa de la comunicación en España si quiere usted echar una mano a Kake Minuesa la forma de hacerlo es precisamente esa eso ha surgido José Javier esta mañana porque ha habido pues un montón de espectadores que ha llamado o ha puesto mensajes o correos diciendo oye cómo podemos ayudar a este chaval porque realmente lo que está haciendo es heroico es decir el golpe el puñetazo que han dado hoy a Kake Minuesa nos lo han dado a nosotros y se lo han dado a todos nuestros espectadores y a millones de españoles que son gente de buena fe que son gente honrada que son gente que cree en la libertad y defiende la libertad de los demás este hombre hoy nos ha representado a todos y cuando hemos recibido esos mensajes bueno pues vamos a a poner esa cuenta corriente que es la de la pequeña productora que tiene Kake Minuesa que tiene un contrato con Intereconomía pero modestísimo porque esta casa no puede permitirse el lujo de tener grandes contratos porque nosotros no vivimos de la subvención pública y he dicho bueno pues si la gente si nuestros espectadores quieren apoyar a Kake que lo hagan yo creo que es un buen momento para endulzarle la Navidad a este hombre que nos ha defendido a todos y que nos ha ayudado hoy a todos y ha sido pues realmente una persona heroica ha tenido un comportamiento heroico y muy valiente decía Alberto Sotillos no es solo maldad quiere que lea la cuenta corriente vamos a leerla ES62 es el IVAN 0081 es la entidad 5207 es la sucursal 37 dígito cliente y el número de cuenta 0001241331 don Julio Ariza me mira fascinado porque dice con un solo ojo como puede ver eso tan lejos bueno pues es que ya sabe don José Javier yo siempre digo cuando estamos usted y yo juntos que tres ojos ven más que dos ahí estamos efectivamente Alberto Sotillos que es más que maldad no lo de Julio bueno lo de Julio siempre es más que maldad no a ver es más que maldad primero que aparte que le contraten que seguro que le gustará más que le contraten para cosas que eso pero vamos y sobre todo un abrazo para acá porque es más que maldad ¿por qué? porque el puñetazo tiene que doler una barbaridad o sea y además quienes por algún motivo otro los hemos recibido alguna vez sabemos cómo son en algunos casos más justificados es una broma pero lo que más duele humana humana o políticamente es esto lo que ha venido casi después es la justificación y sobre todo la explicación el hombre es que está primero le estás provocando le estás provocando otro puñetazo en el estómago yo estoy provocando casi peor claro es un puñetazo más duro casi peor porque el otro es una bestia es una normal el otro es un delito un criminal se resuelva y cuanto antes les identifiquen mejor porque además como están diciendo que seguro que no les identifican porque como es un montaje bueno pues que les identifiquen mañana duele el puñetazo duele el va provocando sobre todo porque decirle a un periodista que va provocando es como decirle oiga tiene usted entonces bula para pegar a todos los periodistas del mundo porque el periodismo en sí mismo tiene que provocar usted se mete ahí asumiendo el riesgo como si fuera normal que te vayan pegando por la calle para hacer tu trabajo que un ciudadano nacionalista venga y diga es un montaje vas provocando ya es duro pero que vayas a la policía y un agente de seguridad te diga a la cara hombre que espera usted que no le peguen oiga pero es que ya me pongo en la piel de una mujer maltratada que va a ver a esos policías y claro es que pocos casos me parecen es que dirá oiga me han pegado y dice pues que espera usted eso que pone sobre la mesa es que es una barbaridad eso que pone sobre la mesa es muy interesante porque es quizá el mejor síntoma de que en la sociedad catalana hay un troquelamiento ideológico probablemente totalitario que es lo que hace que la gente de entrada piense así que es lo que le quería preguntar a Iván Vélez porque claro todo esto todo lo que ha pasado después del puñetazo demuestra que a ojos de toda esa gente automáticamente hay una personalidad diabólica que es España y que es lo español y que seguramente es el verdadero problema para resolver hoy el conflicto catalán porque una cuestión de orden público se puede resolver con tres porras esto es muchísimo más complicado no no es mucho más complicado y Román tiene razón en presentar al menos esos tres estratos de este colectivo tan enorme que se cuantifican dos millones bueno por decir una cifra pero es que si nos damos cuenta y dos millones además con una falsa conciencia latente en todo momento gente de paz gente de croissant porque efectivamente el golpe duele pero lo que han hecho esos miserables que han ido después yo creo que es aún peor esas dos elementos y la del croissant todavía con una fe de recochineo en el país vasco había una frase que sintetizaba perfectamente esta realidad cada vez que te mataba alguien una de las frases más comunes era algo habrán hecho sí efectivamente esto es el algo habrá hecho algo ha hecho es español Iván ¿qué hace? ¿qué hace de periodista español? algo ha hecho claro no es algo habrá hecho es poco tan dado sí sí de hecho uno de ellos lo dice gracias a nosotros no te han matado no te han pegado más pero es que no es impresionante porque no tienen autocontrol que lo merecerías no quiero decir que le perdonan la vida le perdonan la vida la actitud de la policía está como perimetrando perimetrando simplemente ese colectivo conteniendo los bordes de ese colectivo con esa violencia está protegiendo al grupo que hierve entonces claro entonces esto tiene una solución no a corto plazo lo que se trataría creo yo si se trata aquí de intentar vamos pulir alguna o esbozar alguna solución que mínimo que controlara las fuerzas del orden que mínimo porque desmontar estos colectivos es ya imposible lo que hay que intentar es que no haya una reposición de los mismos entonces habría que intervenir la escuela los medios de comunicación la policía lo que ya hemos dicho mil veces en estas tertulias la actitud de la policía es terrible porque lo que transmite es que han repartido el plano de Barcelona claro es decir aquí se manifiestan aquí se hace el consejo de ministros este es el cinturón de seguridad y ellos lo que están haciendo es poner las líneas esto es para vosotros esto es para nosotros por supuesto no importa que la gente no pueda trabajar por supuesto y no importa porque de lo que se trata es que que los ministros puedan ir andando para que parezca que hay normalidad que los independentistas tengan su escenario y la policía lo único que hace es el acomodador usted por aquí usted por allí usted no salga de aquí como se le ocurre a usted bajar allá si nosotros estamos aquí pero hombre entonces claro la culpa la tiene Kake ahí estamos porque está rompiendo en una zona que no le corresponde está rompiendo la escenografía quiero decir una cosa que es que felizmente las reacciones a favor y en defensa de Kake Minuesa no sé si decir de esta casa también pero bueno en el mundo político periodístico etcétera han sido ampliamente mayoritarias y eso hay que subrayarlo y las vamos a ver las vamos a ver dentro de un instante pero antes quería pedirle a Rosa Cuervas que tomara la palabra después de que lleve un montón de tiempo pidiéndomela y yo aquí no se le haya dado pero yo muy disciplinada yo levanto la mano a ti lo que te diga la policía lo que hemos visto esto de Kake decíamos al principio que de alguna manera representa lo que han vivido y lo que están viviendo y van a seguir viviendo estos días muchos ciudadanos en Cataluña el desamparo cuando necesitas la ayuda de la policía no están pero es que hoy si hacemos un digamos un balance de la jornada tenemos a 28 mozos de escuadra heridos por las piedras de gran tamaño que han lanzado los CDRs sobre todo de una de las columnas que se hacen llamar los imbatibles creo o la imbatible tenemos a 12 detenidos uno de ellos con material explosivo para fabricar cócteles molotov tenemos el testimonio de una propietaria de una tienda de maletas no se si envía la dietana una de las que ha estado cortadas que dice que este es uno de los días de más venta de todo el año por la proximidad de la navidad que el año pasado facturó 4.000 euros en esta jornada y que hoy había dedicado el día a hacer inventario porque no ha vendido nada ni un solo euro por el estado de las calles y con esta situación tenemos al gobierno diciendo que hay que dialogar con estas personas con los que están provocando esto y vemos al gobierno que se encamina absolutamente de manera imparable al mismo callejón sin salida al que se encaminó Mariano Rajoy que es estirar todo lo posible la vía del diálogo agotarla de una manera desde mi punto de vista absolutamente equivocada desde el punto de vista del PSOE no se si intencionada como decía Román para estar un poquito más en la Moncloa o porque piensan que tienen alguna posibilidad pero van al mismo callejón sin salida al de llegar a un muro en el que es o frenamos a esta gente lo decía Iván o ponemos fin a este problema que va a costar muchas generaciones de alguna manera ir arreglando ir diluyendo o vamos a tener que ceder a lo que quieren porque no hay alternativa y si no quieren ceder y no quieren pasar a la historia como los que han roto España van a tener que llegar a ese 155 o estado de excepción como lo que era Desde luego es un hecho cuanto más se tarde en tomar una medida fuerte más fuerte tendrá que ser la medida pero esto parece ser que no lo quieren ver o que les da pavor en todo caso vamos a darle a cada cual lo suyo es verdad que las manifestaciones incluso por parte del gobierno de solidaridad con Caki Minuesa con el periodista agredido ahí están y nosotros las vamos a agradecer empezamos por la portavoz del pero que razón hay perdona solo una cosa José Javier perdón que razón hay para que cuando se convoca una manifestación así no constituya un delito el ir encapuchado usted va encapuchado detenido detenido simplemente encapuchado detenido si ciertamente fácil no pero y evitamos todo esto bueno pero eso es una razón objetiva en una situación de orden público es evidente claro hay convocada manifestación de los CDR tal encapuchado detenido pero cuando el desorden público forma parte de la programación del orden político como estamos que le llamemos comandos violentos independentistas que no son comandos de defensa de la república que no podemos darles la victoria lingüística perdóname Román vamos a empezar porque yo no querría yo que eso quedara sin reconocer por la expresión de todos aquellos que en el día de hoy han expresado su condena de la agresión a Caki Minuesa empezando en fin nobleza obliga y así de aquella manera por la portavoz del gobierno y también queremos hacer un recordatorio ahora mismo para un periodista que lamentablemente ha sufrido una agresión esperamos su pronta recuperación y desde luego nos solidarizamos con él bueno seguramente doña Isabel Cera no sabía que el periodista se llama Caki Minuesa y que es de InterEconomía ya se lo hemos mandado para que si lo tiene bien pues lo diga en la próxima ocasión ¿a qué casa de las múltiples que tiene se le habéis mandado? ahí va igual nos hemos equivocado no tiene profesores además que le hayan dicho quién es el periodista además de eso Twitter ha servido de escenario para que numerosos políticos de diferentes tendencias expresen su condena ahí estamos viendo una de Vox Cataluña abandonada ante el golpismo violento cuentan efectivamente lo que ha ocurrido y otras muchas cosas porque ciertamente lo de Caki solo ha sido una parte vamos a ir viendo uno detrás de otro porque vale la pena Albert Rivera que condena esta salvaje agresión dice de los comandos separatistas a Caki seguimos viendo más Pablo Casado también esta era la revolución de las sonrisas ya vemos que la instigación de Torra para que los CD reaprieten acaba en puñetazos a periodistas habla de la ilegalización de esta calle borroca independentista y esto es francamente interesante luego seguramente lo vamos a comentar ya me ha pedido la palabra Iván Vélez hay cosas que son tan apetitosas seguimos viendo testimonios ahí tenemos el de Santiago Abascal un abrazo a Caki y el odio del separatismo golpista seguimos viendo más tweets de Toni Cantó Iván Vélez que es lo que que la palabra ilegalización yo lo celebro empieza a ser usada con mayor frecuencia la frecuencia es creciente y esto pues hombre me reconforta un poco porque yo soy uno de los que llevamos años diciendo que hay que ilegalizar a todos aquellos grupos plataformas partidos políticos que programáticamente están diseñados para la destrucción de la nación española entonces pues cuanto más circule la idea de ilegalización antes más receptiva será la gente no la gente de paz precisamente esta que sale a las calles a golpear a los periodistas sino nuestros conciudadanos y aquellos partidos que recojan esta sugerencia que se les ha hecho desde la sociedad civil desde hace ya unos cuantos años pues yo les auguro un crecimiento porque en fin estamos viendo que el diálogo es una cosa absolutamente estéril cuando se trata de este tipo de colectivos hemos estado viendo las diferencias pues Andrea Levy Begoña Villacis en fin vamos a ver toda la gente que ha estado en esas rimadas etcétera insisto muchas gracias a todos parece mentira que haya que dar las gracias porque parece que es de oficio pero como otras veces como ha explicado bien antes en julio nos han sacudido y nadie ha dicho nada pues está francamente bien y a lo mejor esto también es un signo de que ciertas cosas están cambiando ¿verdad? está francamente bien que nos expresen su apoyo estamos hablando ya cuento de lo que decía Román Zendoya de que esto es que no es un desorden público que es lo peor porque es que esto forma parte de una estrategia política desarrollada por el poder en este caso del poder autonómico creo que creo que Bea Fajardo nos había preparado un en fin una demostración del famoso apreteu del señor Torra que demuestra quién es el que suelta a los perros de la guerra shakesperianos vienen por ti vienen por ti no, no, no no lo toques estamos trabajando estamos trabajando por favor por favor a vosotros amics al CDR por favor estamos trabajando por favor por favor apreteu i se ho ve d'apretar la cuestión es que no es la primera vez julio iván alberto román rosa que alguien dice apreteu es la primera vez que lo dice el presidente de la generalidad pero que se dice con fondos públicos apreteu es una cosa relativamente común desde hace muchos años aparte lo dijo hay que tensionar en aquella entrevista con pero esta es la frase esta es la frase de agitar el árbol y recoger las merces también el nacionalismo es igual en todo el mundo tú luego le pones nacionalismo vasco nacionalismo catalán no es nacionalismo lo importante es el sustantivo sus conductas son homogéneas y son equiparables en todas partes se repiten cuando dice apreteu es agitar el árbol que decía Arzaius cuando mandaba a los chicos de la gasolina él les llamaba a los chicos de la gasolina nunca les llamó caleborroca pero es que además en Cataluña hay una larguísima tradición amparada bajo el paraguas ideológico del anarquismo que siempre le ha hecho el trabajo sucio al catalanismo acordémonos incluso que lo comentábamos con Esparza en un viaje que hicimos en tren hace poco los solidarios Martín Solibar y compañía siempre Cataluña se ha distinguido en gran medida por tener una especie de fuerzas subterráneas que son los anarquistas de toda la vida y que trabajan para la burguesía nacionalista yo diría que trabajaban Román porque ahora como tú bien has dicho ahora es todo transversal que tan de moda está ahora trabajan para un colectivo más amplio y más ambiguo pero claro la diferencia fundamental es que ahora el presidente de la Generalitat ese es un Sabino Arana con Barretina Sabino Arana ya a finales de 1800 todo lo que decía nos sonaba barbaridad y las descripciones que le hacía del español y por cierto también de los catalanes que es muy interesante por cierto lo que tenía en Barcelona sí por eso pero él aprendió él hace el nacionalismo vasco de montaña porque él fracasa cuando va a estudiar derechos Sabino Arana a Barcelona no consigue integrarse en Cataluña y viene aborreciendo a los catalanes en sus escritos en sus obras completas cuando habla de los catalanes y del catalanismo lo hace en términos francamente desfavorables exacto pero muy desfavorables casi tanto como con los españoles casi casi sí efectivamente pero bueno era finales de 1800 estábamos con el movimiento nacionalista como de generación cobarde del romanticismo y tenía hasta cierto sentido ya 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 150 años después que ya tenemos el genoma humano que ya tenemos tantas cosas encima de la mesa que nos pone dependencia de la realidad el gay catalán sí sí bueno es un montaje K que no es quería 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 la palabra Julio Ariza y como es el jefe lo voy a quitar evidentemente pero como te he dicho me la quitas también es cierto pero siempre con mucho cariño y te la voy a dar por supuesto porque después tenemos que ver otra cosa muy importante es que esto que le ha pasado a Kake no le ha pasado solo a Kake nuestro otro compañero Juan Manuel Pérez Noya y su cámara Lorenzo también han recibido agresiones ciertamente no tan espectaculares pero como muy bien decía antes Alberto Sotillos también de esas que más duelen porque te sientes un paria en tu propio suelo en fin las vamos a ver enseguida Julio no yo le diría a Torra que me escuche me escuche 30 segundos mira Torra no vas a encontrar ni en Intereconomía ni en sus espectadores ni en los millones de españoles que creen en la paz y en la libertad no vas a encontrar la cobardía que has encontrado en el gobierno de Pedro Sánchez no vas a encontrar la cobardía que encuentras cada día en muchos de nuestros compañeros periodistas en Cataluña no la vas a encontrar nosotros estamos hechos de otra pasta Torra no tenemos baches en ningún ADN nosotros vamos a oponernos con todas nuestras fuerzas a lo que significáis vamos a proteger desde aquí lo que para nosotros es más importante que son los derechos individuales los derechos fundamentales y las libertades de más de la mitad de los catalanes a los que vosotros les queréis poner la bota encima la bota nazi encima vamos a estar junto a ellos pase lo que pase Torra con nosotros no va a ser fácil creednos no va a ser fácil somos gente un poquito más dura y un poco más seria si vosotros queréis imponer vuestra ilegalidad a la legalidad de todos los españoles que sepáis que nosotros vamos a estar por el apoyo a la legalidad a la legalidad que vosotros también apoyasteis los que votasteis la constitución del 78 así que si hay una pugna de dos legalidades que sepáis que si vosotros queréis imponer la vuestra que pretende acabar con nuestra libertad y con nuestra paz nosotros os vamos a imponer la de todos los españoles que además os permite a vosotros la libertad y la paz que lo sepas Torra que lo sepas vamos a ver lo que le pasaba a Juan no apareciendo ya esta mañana cuando quieras por favor vamos a verlo porque realmente bueno da un poco la medida de correr el ambiente primero ahí estamos un señor que dice que la calle son suyas y que no se puede un señor que dice que la calle son suyas y ahí recibe un golpe Juanma como usted va a ver ahora estaba en medio de una barahonda formidable y Juanma Pérez Noya desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y un sombrerazo en el mejor de los sentidos porque ha demostrado una sangre fría encomiable y hace falta un cierto cuajo y Juanma lo tiene para estar en medio de semejante barahonda con sujetos enmascarados antes de esos a los que es verdad que normalmente habría que detener en cualquier manifestación verdad pero se ve que en este lugar que es como el parque jurásico de la reclamación ciudadana pueden hacerlo pueden hacerlo a sus anchas no ha sido el único elemento que le ha ocurrido desagradable que le ha ocurrido esta mañana a Juanma Pérez Noya porque antes han intentado de hecho le han robado la cámara además ha sido un momento que hemos vivido aquí con bastante tensión por cierto en directo hablando con Juanma y que creo que podemos creo que podemos ver ha sido una situación francamente tensa vamos a verla de hecho volvemos a ver lo mismo por ejemplo vemos algún lanzamiento y efectivamente esto es lo habitual gente que de manera descubierta pide calma mientras que algún encapuchado desde atrás es quien lanza objetos no toques la cámara 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 nosotros podemos hablar tranquilamente es sencillo te robamos la cámara escúchame te robamos la cámara escúchame nosotros estamos hablando tranquilamente no estamos haciendo nada si tú quieres hablar delante de la cámara puedes hablar pero nosotros no estamos haciendo nada efectivamente la policía está justo al final de esta calle no está en el medio de la manifestación pero como decimos esto es una imprenta habitual gente que se manifiesta a cara de descubierta sin ningún problema y que incluso paraliza a los que de manera encapuchada intenta incretar. Esto es el libro. ¡Hijos de puta! ¡Corta los borbones! Esto era lo que le estaba pasando esta mañana a Juanma Pérez Noya en Barcelona. De repente aparece ese señor y le viene a explicar exactamente lo mismo que acá que Minuesa, aunque es verdad que de forma menos explosiva, es que aquí estás provocando. ¿Cómo se te ocurre estar aquí? Es decir, tú, ¿cómo se te ocurre estar aquí en este que no es tu sitio? Y acompañar a Juanma, por así decir, en medio de ese pasillo que le hacen un montón de gente que le grita, que le insulta, que le escupe, que le dice eso de que eres un fascista, un provocador, tú que vienes aquí cargado de una cámara que llevaba nuestro compañero Lorenzo y de un micrófono con la G del Gato al Agua. Subrayaba antes Alberto Sotrillos, le voy a pisar la idea porque es que me la dejó en bandeja, cómo le sacuden por detrás de la bandera en la cabeza. Usan la bandera para tapar el puñetazo. Bueno, y a la víctima del puñetazo la tenemos ya aquí, Kake Minuesa. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo estoy harto de expresarte mi solidaridad hoy todo el día. Así que es normal. Nos lo agradezco. Dame un aplauso. La verdad es que lo mereces, lo mereces realmente. Bueno, oye, enhorabuena en nombre de todos porque al final esto es un trabajo informativo y las cosas son como son. Es decir, lo que es verdad es que ha sido el contexto más desagradable posible porque no ha sido un periodista que se ha jugado al tipo para cubrir una información, que también ha sido la constatación de que estás en un país donde ejercer la profesión de la libertad de información se ha convertido en algo prohibitivo. Y yo querría ir dando la palabra uno tras otro a nuestros invitados de esta noche que han hecho el esfuerzo de estar aquí para fundamentalmente poder saludarte. Todo hay que decirlo. ¿Qué te ha dolido más, Kake? ¿El golpe o la actitud de los miserables que después te decían que te lo habías merecido, que estabas provocando, que te ofrecía un croissant? ¿Qué te ha dolido más? Bueno, lo del croissant es muy heavy, como lo de la policía. Es todo en su conjunto. A mí me apena y me duele el corazón mucho cuando así todavía me duele lo sucedido, ¿no? Porque la noticia, bueno, vale, es que te pegan, que no son gente de paz, que no son la revolución de las sonrisas, pero en el fondo te apena, ¿no? Porque dices, ¿cómo han permitido esto y hasta dónde quieren llegar? Me apena todo un poco. Que después quieran decir o no decir, bueno, para eso tengo a Alberto Sotillos, que me defiende. Yo creo que los hechos son tan brutales que ponerse a pelearse por Twitter. Me apena todo lo que ha sucedido. Me apena todo. O sea, hemos mostrado algo que no muestra nadie. Me habéis traído aquí, raudo y veloz, no queríais que estuviera la manifestación de esta tarde. Yo te lo agradezco, Julio, que si no coges este avión, coge el otro. Porque sabías que queríamos seguir informando, pero no nos van a callar y vamos a seguir informando, ¿no? Entonces, me apena el catalán que no se siente independentista y vive allí. Y al día siguiente tiene que comprar el pan. Y tiene que decir que se lo merecía ese reportero. Mira, todavía estoy con lo del hospital. Tengo fractura. Leve, pero fractura. En la nariz. Guárdalo, que será un objeto histórico. No, esto lo insista. ¿Cómo te han tratado después? ¿En el avión, en el hospital? ¿Cómo te han tratado? Es que lo que es increíble... Tienes un montón de anécdotas. Yo creo que los grandes medios de comunicación ya se han visto sobrepasados. Y tienen que hablar de nosotros. Incluso bien. Fíjate si se han visto sobrepasados. No hay a fe en la sacada de hacer. Iván, Iván. Perdona, un pregunto. Por las anécdotas, te decía así. Sí, por en el avión. En el avión, en el hospital. Y veo cuando... Te da miedo acercarte a ti. Le ponéis el espejo a Otegi, a Arnaldo Otegi. Y veo cuando defendéis la verdad. Y lo veo hace tiempo. Entonces, la gente ya está dando un paso adelante. Entonces, esas anécdotas te llenan. Y te dan mucho ánimo. Iván. Bueno, lo que veníamos comentando. Ya que estás tú aquí, que eres el testigo presencial y el protagonista de la jornada, desgraciadamente. Estábamos comentando, y además tú que tienes mucha experiencia, hemos coincidido alguna vez en alguna manifestación en Barcelona, de hecho, más tranquila. Tú has estado también en Alsasua, en fin, en todos los frentes calientes, digamos, que ahora mismo tiene España. Estábamos comentando que en Cataluña se observa una pluralidad en cuanto a la fuerza hispanófoba. Tú vas a decir que aquí no se trata solamente de cuatro macarras, sino que están también esas señoronas, como bien decía Román, que después te vienen a decir que esto es una especie de montaje. Está también un señor ya entrado en años. ¿Tú has notado que el problema en Cataluña ya no puede decir conscribirse a un estrato social, a un colectivo muy determinado, sino que es mucho más amplio? Esa es un poco la pregunta. ¿Cómo percibes tú lo que está ocurriendo en Barcelona, dado que vas últimamente mucho a este tipo de... Desde 2013 vamos todas las diadas, vamos todos los años, y ahí lo que se ve es un adoctrinamiento a través de los medios de comunicación brutal. Yo soy independentista, pero de Albacete. O sea, todo esto que lo vemos como anecdótico, ahí se nos ponen a gritar y a insultar ya de forma gratuita. Pero a mí, a Juanma, que me ha tocado a mí, pero a Juanma le tenéis ahí, que es terrible todo lo que está pasando. Y estos, el día que consigan la independencia soñada, dirán quién es el catalán bueno, porque ya dicen que por qué no llevas la estelada o por qué no llevas el lazo amarillo. Entonces, se convierte ya en por qué pongo la bandera de Cataluña. Claro, que el frente es muy diverso y muy plural. A mí hay una cosa que... La actitud de los ciudadanos cuando están envenenados por el nacionalismo y el odio, pues sabemos cuál es, que además siempre degeneran lo peor. O sea, el nacionalismo no se cura hacia la sonrisa, hacia compartir, no, no. El nacionalismo siempre lo más radical, lo de más odio, lo más violento, acaba ganando. Pero el papel de las fuerzas de seguridad, tanto de la policía municipal, de los Mossos de Escuadra, como de todos, que según a ti te pegaban, ellos iban más lejos. Según tú te acercabas, ellos te ponían más difícil. Cuando luego después de la agresión... Claro, cuando después de la agresión has ido a ese concierto que habían montado allí, para tú acercarte además a las vallas en las que estaban, que casi te detienen. De decir, oiga, usted aquí no puede estar, usted no puede informar. Ese papel tan terrible, porque eso sí que es ver... Ya no es una opinión política, es una necesidad del Estado que para que las fuerzas de seguridad de todos los ámbitos actúen conforme al rol que tienen legal, el 155 es que ya no es ideológico, no es de pensamiento, es de necesidad social. Pues si la poli hace lo que ha hecho contigo y que la cara que a ti se te queda yendo con tu micrófono en tu cámara y te tengas que enfrentar a la policía después de que te han pegado, ¿cómo es? Pues menos mal que luego el resto de España te refuerza y cree en la democracia, porque cuando estás allí te sientes hasta mal. No dices, lo estaré haciendo mal. Ellos optan por seguir alimentando a las bestias, porque eso sí que son bestias agresivas. Y nos iban a tirar botellas y naranjas y tomates. Ellos prefieren seguir, que las bestias estén tranquilas y quitar al que hace preguntas. Entonces su opción es la más cómoda. Es un poco sin la descripción, sí, es verdad. Alberto. Hay una cosa que hemos escuchado también, que es que como eres periodista, pues que es parte de tu trabajo, que es una cosa muy buena. Eso me suena a lo de algo habrá hecho, ¿no? Sí, sí. Antes lo he dicho, algo habrá hecho. Es un paso plus, porque ya lo hemos escuchado antes con José Cuso. Bueno, le han metido un misil entre ceja y ceja, pero es periodista. Pero es que fíjate, es que había fuerzas de seguridad efectivamente al lado. Entonces, fíjate si el argumento es duro, que le podrías decir a esa policía, a cualquiera de esos policías, bueno señor, si a usted le pegan un tiro, no se puede quejar porque vale lo suyo. Pues no, o sea, es que esa es la dureza, o sea, esa es la bestialidad de que a la cara te digan, oiga, es que que te peguen en un puñetazo, vale el sueldo, pero ¿cómo va en el sueldo que le peguen un puñetazo? Es que, o sea, perdemos el oremos. Entonces, no es casi ya una pregunta, sino cómo te sientes cuando vas a hablar con la fuerza de seguridad, y la fuerza de seguridad te dicen, chico... Te lo has buscado. Que así es la vida, como si fuera normal. Porque además en la conversación, te acaban de reventar la cara, entonces... Estás un poco... Estás un poco alterado y tratas de decir, oiga, y dice, pues usted tenía que haberme pedido que le acompañara. Entonces desde aquí, acertadamente, Julio dice, pues dile que te acompañen ahora. Y cuando le dices, acompáñenme, por favor, porque voy a intentar... Viene la ambulancia y no se mueve usted de ahí. Yo dirijo el tráfico ahora. El de la ambulancia hace bien su trabajo porque me cura. El policía no, nosotros creo que sí, porque tratamos de preguntar, ¿no? Pero... Pero mira, es que aunque estuvieras manipulando a lo bestia, imagínate que estás haciendo lo que tú haces bien, manipular ahí a tope. Sí, sí. O sea, aunque estuvieras haciendo eso, aunque estuvieras diciendo lo peor del mundo, o sea, a pesar de todo eso, el policía te tiene que decir, tiene usted la razón, le tengo que defender a usted siempre. Fíjate, aunque estuvieras diciendo la barbaridad más grande, pero encima ya la estás informando ni te cuento. O sea, que es que es terrible. Es terrible, no nos acuerdas más. Justo antes de que entraras, Kake, hemos visto un vídeo que muestra la agresión que habéis sufrido y lo mezcla con esas palabras de Torra, esas palabras de ánimo, de aliento, de apoyo, a sus amigos de los CBR. De apoyo a los que le han pegado. Sí, pero es que termina ese vídeo con una pregunta, ¿no? ¿Es esto lo que querías? Y yo creo que lejos de que el puñetazo a Kake Minuesa sea lo que busca Torra, lo que Torra quiere, es precisamente lo contrario. Que uno de los suyos sea agredido por uno de los que él considera malos. Están buscando un mártir de la causa. Y tú hoy, no digo yo que esté por bien empleado el puñetazo, porque lamento muchísimo que te lo hayan dado, pero sí creo que esa agresión que has sufrido tú de alguna manera evidencia la violencia del movimiento separatista. Te has convertido de alguna manera en un símbolo molesto para los que justifican el procés. Estoy convencida de que a Isabel Celá le ha molestado mucho hoy tener que mencionarte y que desearte una pronta recuperación. De hecho, no lo he mencionado. Bueno, claro. ¿Ha dicho al periodista? Es un periodista, efectivamente. Un periodista. Podría ser un periodista en Financial Times. Un periodista. Yo no creo que le haya costado ese. Creo que es sincero. Juan sin nombre. Juan sin nombre. No lo sé, no lo puedo afirmar, porque no lo sé. Pero yo... Bueno, termina, termina, por favor. Pero yo creo que sobre todo para el separatismo hoy te has convertido en un problema. Y creo que de alguna manera no sirve de consuelo, pero sí como reflexión el pensar que ese puñetazo ha servido para demostrar lo que tú has denunciado muchas veces, que es un movimiento violento, que es un movimiento intolerante. Y bueno, si eso te puede confortar un poco, que no lo sé. A mí me conforta que Raúl esté bien, que nuestros compañeros estén bien, porque tú sabes lo que es grabar mientras llevas dos mochilas, te están dando patadas, te están escupiendo y además dándole como le estaban pegando fuerte. Entonces, a mí me consuela que estemos bien. Y no sé, la pregunta habría que hacérsela a ellos. ¿Qué es lo que quieren? Que no preguntemos. ¿Con esto qué quieren? Que nos quedemos aquí en plan. Bueno, a ver, hoy has fastidiado... Cuidado que esta lesión hay que sumarla a la muerte de la INE hace hace un año. Sí, no, claro. Es decir, que si aquí se hablaba hace ya unos años quién pone el primer muerto, quién pone el primer tabique nasal roto, por hacer una cosa así más suave. Ya los ha puesto este lado, que no me gusta hablar de este frentismo porque es terrible, pero están puestos de este lado. Dos cosas, dos cosas muy importantes. Vamos a recordar enseguida eso que estamos contando de la preteu a preteu de Torra, porque es que es muy grave. Las palabras de un líder político tienen consecuencias inmediatas y en las consecuencias es lo que ha pasado hoy. Antes le explico por qué tenemos ahí puestos esos numeritos, por si no estaba usted pendiente antes. Kake Minuesa es un periodista independiente, tiene una productora propia, pero él no trabaja para las grandes productoras llenas de separatistas catalanes en las que se va todo el dinero de la comunicación pública en España. No, es un periodista independiente, a los que despegan y tal, ¿verdad? Y tiene una productora independiente, una productora con la que él trabaja. Nos ha preguntado esta mañana mil veces cómo se le puede ayudar. En estas fechas además es muy común lo de ayudarle pues enviando grandes cantidades de mazapán, de turrón, de no, no, una forma mucho más elemental. Ayudarle a ser independiente en su trabajo. Y la forma de ayudarle a ser independiente en su trabajo es echándole una mano en su producción, en su productora. Y esa es la cuenta corriente de su productora que si usted no ve bien yo se la deletreo. El IBANES ES62, la entidad es 0081, la sucursal es 5207, dígito cliente 37 y número 000-124-1331. Para eso hemos puesto ahí ese número. Mire, estas cosas hasta hace poco... Esto no quita que estoy abierto a... La mazapanes, turrones y tal. Ya sabes que las tienes. Lo único es que mis ofertas o las nuestras no van a consistir en que tengamos que cerrar dentro de seis meses porque no tengamos. Vamos a correr un tupido velo sobre esta parte de la conversación. Y déjame que os diga una cosa, Cacé. Me acaban de enviar... No, no hay velo. Mira. Me acaban de enviar un chat que se llama de Arran que dice lo siguiente. Si veis a Cacé Minuesa, aneu a Perel. Si veis a Cacé Minuesa, ir a por él. Cacé es un hijo de puta fascista. Por eso me has traído. No, no. No me querías hoy. No, no. Han dado instrucciones por chat de que fueran a por ti. Qué bonito. Pero esto es de antes o de... Esto es de Arran. ¿De antes de la agresión? Sí, claro. Claro, claro. Vamos a ver. Yo hay una... A las 11.54. Pues fíjate. Señores, nos quedan solo cuatro minutos de programa, lamentablemente. Yo también querría estar toda la noche hablando. Pero llevamos horas y horas y horas. Así que si les parece a ustedes y si os parece a vosotros, doy un breve turno de palabra por cabeza. Vale. Y yo me abstengo. Y cerramos. Es que hemos hablado bastante, perdón. No, vamos a... Más de lo que debería. Por eso. Creo que la situación es muy, muy, muy grave, mucho más grave de lo que la gente quiere pensar porque el independentismo catalán cabalga sobre los lomos del gobierno de España que lo necesita como elemento cómplice para su supervivencia en la Moncloa. No hay ningún proyecto de transformación social ni política de España por parte del actual ocupante de la Moncloa sino de sobrevivencia personal y para eso no le ha importado nada desde ayer por la noche entregar España al independentismo. Quiero decir a Coque que lo que ha tenido es mucha suerte porque solo te han pegado un puñetazo que llega a haber una turba a tu alrededor y te metan a patadas, golpes y demás porque se suma la violencia colectiva. Con lo cual me alegro mucho tenerte al lado solo con la nariz rota porque si no podía ser mucho más grande. Rosa Corbambus. Yo empiezo sumándome a esa alegría de Román por ver a Caque aquí a salvo y porque no estés hoy en la manifestación que tampoco hay que tentar a la suerte y nada, subrayar como la convivencia en Cataluña lleva rota mucho tiempo pero está mucho más rota hoy que ayer y que antes de ayer y quien debería frenar eso el gobierno instalado en la Moncloa y el gobierno instalado en la Generalitat no están por la labor sino por todo lo contrario lo cual es dramático. Alberto Sotillos. Pues yo lo que creo es que como estoy seguro que hay independentistas pacíficos y creo que son incluso la mayoría normales y corrientes solamente el aviso de decirles se los está yendo de las manos. Es decir, algo estáis haciendo mal los que queréis hacer un independentismo normal y tendríais que revertir vuestros actos de tal manera que dejéis de justificar o provocar o llevar a no quiero que es una literaria para provocar pero si de verdad hay gente que es independentista desde el punto de vista ideológico y como tal bueno, pues que se replanteen cómo están llevando su profes porque no va por buen camino. Nosotros ya lo avisamos pero igual desde dentro deberían hacer una reflexión para que efectivamente podamos decir debatamos y dialoguemos. Iván Vélez, breve arribo. Yo me sumo por supuesto al apoyo yo que como compatriota tuyo y sumo al de la Fundación de ENAES pues en tu apoyo porque esto es inadmisible, ¿verdad? Y luego pues quisiera, quisiera al menos porque yo en el diálogo la verdad que no creo ya no tengo edad para creer en esas cosas quisiera por lo menos apelar a ese gran partido por su extensión y su implantación en España que es el PSOE para que reaccionen. Yo lo que tampoco me puedo creer es que todos los miembros del PSOE y afiliados puedan seguir soportando a Pedro Sánchez a ver si se mueve algo ahí dentro por lo menos. Don Julio Eliza, 30 segundos. Pues fueron muchos los que soportaron a Mariano Rajoy hasta el final y no pudieron hacer nada. Son los diputados del PSOE de Andalucía los que están dando soporte a Pedro Sánchez porque podrían decirle esos diputados a los que apoya a Ciudadanos en Andalucía y les pide su abstención por cierto marginando a un partido político estrictamente democrático como es Vox esos diputados andaluces en el congreso de los diputados podrían evitar que Sánchez siguiera haciendo esto. Cáque Minusa 10 segundos para decirle algo al público y quizás es el tipo que te ha pegado esta mañana. No, gracias. Me quedo con la solidaridad de José Antonio Ortega Lara me quedo con la solidaridad de Santiago Abascal de Pablo Casado me quedo con Albert Rivera me quedo con los demócratas me quedo con la libertad y seguiré defendiéndola muchas gracias. Gracias a InterEconomía y gracias por la oportunidad de contar lo que otros no cuentan. Y gracias a ti Cáque por enseñar a la gente lo que es periodismo de verdad muchísimas gracias gracias a todos por haber venido una noche tan complicada como la de hoy y a ustedes por estar ahí como siempre Feliz Navidad. Vienen por ti vienen por ti no, no, no no lo toques estamos trabajando estamos trabajando por favor por favor a vosotros amics del CDR por favor estamos trabajando por favor por favor no, no, no no, no apreteu no, no 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 no